Estamos en pleno cierre de las actividades académicas en todas las modalidades de las escuelas de arte, así como en los talleres que tenemos de formación artística. Así es, este día sábado tenemos la convocatoria desde la Escuela Municipal de Danzas para la Gran Gala Artística, vamos a tener en el Estadio Coacuitá, con un pequeño costo de las entradas, es solamente para cubrir los gastos de logística, tenemos que cubrir, un espectáculo artístico conlleva muchas exigencias materiales que acompañan al desempeño artístico de las chicas, de los chicos, entonces es necesario cubrir eso y para eso es que se está cobrando un pequeño monto de 15 mil guaraníes la entrada, por lo demás vamos a tener un hermoso espectáculo, son casi 200 bailarines que vamos a tener en escena ese día, son 12 cursos de danza más los talleres de danza que van a estar en escena presentando un espectáculo único, la danza siempre es nuestro caballito de batalla dentro de las escuelas municipales, porque la danza conjuga un montón de talento, luces, colores, sonido, movimiento, entonces se expresa el arte por medio del movimiento del cuerpo, entonces realmente es muy llamativo, es cautivante, es sensual, la danza realmente es parte de nuestra vida y vamos a tener este sábado la oportunidad de ver a los chicos que se están formando en esta área y la gente que también está disfrutando, porque hay gente que hace talleres en danza, vamos a estar en el Estadio Coapuitá, convocamos a toda la ciudadanía que vayan a disfrutar de un hermoso espectáculo, danza se ha destacado con todas sus actividades durante este año y es como un regalo a la ciudadanía esta gala, es un regalo en el sentido de decir, acá ponemos como una gran vidriera de toda la actividad que se está haciendo, es cierto no se puede reflejar todo, pero cada una de las actividades de los números artísticos que van subiendo a escena tiene muchísimo contenido, hay muchas mamás detrás, hay padres que llevan y traen a los chicos, hay una bordadora, hay una peluquera que le está preparando a las chicas, hay gente que está bordando trajes, hay gente que está haciendo bordados, que está haciendo, está frunciendo una pollera por ejemplo en este momento para ese día y por supuesto la cantidad de horas de ensayo que implica cada espectáculo, no es solamente la formación académica, parte de su formación académica es que ellos puedan presentarse en un escenario apropiado, verdad, y ese espacio es lo que se va a generar este sábado en el Estadio de Coapuitá. Están todos convocados, va a ser una hermosa noche, una gala de la escuela de danza, escuela municipal de danza.